Salón para todos, estamos en víspera de la festividad de Pesach. Pesach, la fiesta de la redención, la fiesta de la primavera. Nosotros en la noche de Pesach y todos los días de la festividad, si así lo queremos, comemos matzah. Matzah es llamado en la agadá el pan de la pobreza, el pan de los pobres. ¿Por qué la matzah es llamado el pan de los pobres? Porque no alcanza el udar, es plana, es totalmente sin ningún tipo de aditivo, solo harina y agua. Y el pobre solamente puede comer, permitirse una comida de este tipo. Pero también es llamado el pan de los pobres porque es el pan de la humildad. Es el pan de aquellos que trabajan y se esfuerzan en adquirir midotobot, buenas cualidades. Y la principal de estas es la humildad. Si nosotros queremos lograr una conexión con Dios, si nosotros queremos avanzar y ser liberados en este Pesach, tenemos que trabajar y aumentar nuestra humildad. Es el atributo, es la cualidad a trabajar durante todo este Pesach. El ser humilde es ser cercano a Dios. La anabá abre las puertas de las tefilot. El pueblo de Israel solo pudo salir de Egipto cuando llegó al nivel de la humildad, cuando consumió el pan de la humildad. Es rata a Hashem que tengamos todos Shabbat Shalom, Mevorach y Pesach, Kasher, Bezameach. Juntos y prontamente todos juntos con el Mashiach en Yerushalayim, el Be'a Middash. Amén quien lleguei rezol. Shabbat Shalom, Pesach, Kasher, Bezameach.